Atención en la sala por favor. Los sospechosos del caso son el señor Gutiérrez, esposo de la ya fallecida Arminda, Gonzalo, su estilista, y su prima Roberta. Señor Gutiérrez, ¿usted se considera culpable o inocente? Me considero inocente, su señoría. Ok. Gonzalo, ¿usted qué se considera? Inocente, juez. Perfecto. ¿Y usted, Roberta? Yo me considero inocente, juez. Ok. Vamos a ver lo que dicen ustedes. Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Por qué razón se considera inocente? Por favor, dígame. Yo me considero inocente, su señoría, por el hecho de que antes del fallecimiento de mi esposa, estaba con unos amigos preparándome para salir. Y ellos son testigos de eso. ¿Y usted, Gonzalo? Ya que se considera inocente, dígame, ¿por qué lo se considera? Porque cuando pasó, estaba haciéndole el ruete y jamás sería capaz de hacerle algo porque la conozco de toda la vida, ya que hace mucho que ella viene a mi peluquería. ¿Y usted, Roberta? ¿Por qué se considera inocente? Diga su veredicto, por favor. Yo me considero inocente porque antes del asesinato de mi prima estaba en la peluquería junto a mi mejor amiga. Y después del asesinato de mi prima estaba en su boda. Nada pude haber hecho. ¿Y cómo se llama su amiga, Roberta? Mi amiga se llama Gabriela, tiene siete años. Y ella un día tuvo la sensación de, no sé, vencarse por algo. Nunca me dijo. O sea que usted estaría culpando a su amiga, de siete años. Podría decirse, pero un día es más me intento de atacar con un cuchillo, así que podría haber hecho cualquier cosa. Ok. Y usted, señor Gonzalo, ya que parece que es un hombre de pocas palabras, cuénteme algo más de usted, además de que era el peluquero de Armila. Bueno, ella era muy amiga mía, íbamos a muchos lugares, la conozco desde que éramos pequeñas. ¿Y tú conoces a su prima? Sí. ¿A la amiga de su prima? La he visto un par de veces. ¿Confirmas que tiene siete años? Sí. ¿Y tú crees que esa niña puede llegar a matar a Arminda? No lo sé, juez. Lo único que pude escuchar es que Gabriela, la niña, le dijo a Arminda si podía poner la araña en el rodete. No pude escuchar nada más y Arminda no contestó. Entonces tenemos un caso cerrado. Oficiales, llévense al señor Gonzalo y a la señorita Roberta. Han sido culpables. Y el señor Gutiérrez se considera totalmente inocente.